Amor Prohibido Los El Me abrazas, te abrazo Me quieres, te quiero Bailas, bailas Los dos abrazos Amor escondido, amor Amor escondido, amor Amor prohibido Amor 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 Ves y Vesos me gustan, me gustan Ves y Vesos me gustan, me gustan Ves y Vos me gustan, me gustan Amor es continuo, amor 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 Pesce. 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 Me hagas. Me hagas. Me pese. Pesce. Pesce. Me quede. Me quede. Pesce. Pesce. Amor escondido. Amor. Amor escondido. Amor. Amores continuos, amor 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 Amor escondido, amor ¡Prepárate! ¡Prepárate, Diego! ¡Prepárate! ¡Dominicanos! ¡Riega! ¡Africanos! ¡Portorriqueños! ¡Prepárate, Diego! ¡Prepárate! ¡Riega! ¡Prepárate! ¡Riega! ¡Americanas! ¡Colombianas! ¡España! ¡Ven a esto! ¡Colombianas! 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 ¡Riega! 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 ¡Otra boneca! ¡Voy para allá! ¡Prepárate, Diego! ¡Riega! 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 ¡Golombiano! ¡Riega! 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 ¡Prepárate! ¡Riega! ¡Riega! ¡Ecuatoriano! Argentina Coreana Europea Asiática Latina Brinca, brinca, brinca Verdad Preparate, indios Me están esperando Preparate Preparate Preparate, indios Go, go, go Preparate, brinca Preparate, brinca Go, 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 go Brinca ¡Pepárate! ¡Brinca! ¡Pepárate! ¡Brinca! Se kamp. ¡Pepárate! ¡Pepárate! ¡Perecha paupere! ¡Pete 2021! ¡Pepárate! 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 ¡Pepita! ¡Pepaerya! Estoy acá, estoy acá, estoy acá Los quiero tanto, yo los quiero tanto Rap, rap sin letras Rap, rap sin letras Rap, rap sin letras Rap, rap sin letras